¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te la has pasado? ¿Has estado disfrutando nuestras guías y principalmente en este momento la guía de la UAM para tu acceso a la universidad? Espero que sí, espero que sí estés disfrutando todo nuestro contenido y todas nuestras distintas maneras de explicarte los temas de matemáticas, español, química, biología y más. Así que recuerda darte una vuelta por la plataforma que te estamos esperando para estudiar junto contigo. Ahora sí, vámonos al reactivo número 32 para seguir avanzando con esto. Y dice algo muy importante, encuentra el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de los números 4,620 y 770. Vamos a pasar a la siguiente página para que lo puedas resolver con un poquito más de tranquilidad. Únete a nosotros en univetas.com Contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión, podrás encontrar tareas semanales con evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad aspirada. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Muy bien, entonces para encontrar el mínimo común múltiplo, vamos a utilizar un formato donde al 4,620 y al 770 los vamos a empezar a dividir. El método original te pide empezar a dividir desde el 2 hasta el 7 hasta el 9, ¿no? Pero yo la verdad es que intento modificarlo a mi estilo. Puedo ver que 4,620 y 770 ambos terminan en 0, lo cual significa que ambos son múltiplos del 10. Y por lo tanto cuando divido a 4,620 entre 10 me da 462. Y cuando divido a 770 entre 10 justamente me da 77. No hay nada de ilegal en esto. Ahora, el número más sencillo de saber, pues, entre qué se puede dividir justamente es cuál. A ver, ¿cuál será, pues, el 77? Tú sabes que lo puedes dividir entre 7, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué sucede. 7 por 6 me da 42 y me sobra 42, por lo tanto vuelve a caber 6 veces. Y 77 entre 7, pues, me da 11. Además, todavía podemos seguir dividiendo entre 11 a ambos números. Por lo tanto tendremos que 66 entre 11 me da 6 y 11 entre 11 me da 1. Para encontrar el mínimo común múltiplo, todavía tenemos que dividir entre 6. Por lo tanto dividimos entre 6 y este número queda como 1. Es justamente lo que estamos buscando y el mínimo común múltiplo es el resultado de la multiplicación de estos números. Muy bien, por ejemplo, podemos multiplicar 7 por 6, 42, por 10, 420. Y 420 por 11, pues, me da justamente 420 más 420. Si lo sumamos, me da 2, 6, 4, que es el número más grande, es decir, 774,620 no se vuelven a encontrar hasta el 4620. Si estamos buscando puro mínimo común múltiplo, pues, sabemos que podría ser ya sea el inciso D o el inciso B, pero todavía nos falta encontrar el máximo común divisor, el cual en verdad, pues, comparte un poco del mismo método, ¿no? Vamos a abrir el mismo formato, pero le vamos a poner máximo común divisor. Agregamos a los mismos números 4620 entre 770 y de igual manera aquí tenemos que empezar a dividir igual entre 10, 3, pero nos tenemos que detener cuando uno de los números ya no se pueda dividir entre el mismo. Por lo tanto, aquí todavía nos íbamos así y luego todavía podríamos dividir así, pero si te das cuenta, aquí todavía tendríamos que dividir entre 6, pero solamente a uno de los dos números, lo cual ya no cuadra para lo que es el máximo común divisor. Este se acabó hasta aquí, cuando dejamos de dividir entre el mismo número. Ahora, si 11 por 7 me da 77 y 77 por 10, pues, justamente me da mi máximo común divisor como 770. Entonces, si buscamos la respuesta correcta, tendría que ser el inciso D de Durango. Claro que sí, porque tenemos que el mínimo común múltiplo es el que encontramos y el máximo común divisor, el que acabamos de dividir, el que acabamos de calcular muy bien. Pues bueno, eso fue todo por el reactivo número 32. Espero que te haya servido muchísimo y espero continuar ayudándote en los siguientes ejercicios. Nos vemos en el reactivo 33.